Cosas que tienes que saber antes de viajar a Roma. Compra tus entradas en línea del Vaticano y el Coliseo con mínimo dos semanas de antelación. Te evitará filas y muy probablemente si quieres llegar a comprarlas el mismo día, no encontrarás boletos. Recuerda llevar algo para cubrir hombros y piernas, ya que en la mayoría de las iglesias no te dejarán entrar. Y no olvides llevar tu botella de agua porque en la mayoría de las fuentes podrás rellenarla.